Hola, buenas tardes, bienvenidos al Semanario Obrero, el espacio institucional de la Unión Síndica Obrera Uso. Hoy en nuestro informativo vamos a estar hablando de todo lo que sucedió en la vida del líder de derechos humanos en Barranca Bermeja y del Magdalena Medio, David Ravelo Crespo, luego de que fuera condenado y que pagara siete años de cárcel por un crimen que no cometió. Precisamente él está aquí con nosotros en nuestro sello. David, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Me alegra tenerlo aquí y bienvenido a este informativo desde la clase obrera. Ina, muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los compañeros de la Unión Síndica Obrera y al pueblo de Barranca Bermeja y Magdalena Medio. Bueno, de nuevo acá reintegrándome a las actividades que siempre he hecho durante toda mi vida, como es la noble causa de los derechos humanos, pero también con mi familia, después de estos largos siete años de sufrimiento, de dolor, pero también de resistencia, también de fortaleza, de interés y sobre todo de perseverancia. Claro que sí, siete años de mucha resistencia. Contémosle a nuestros televidentes en todo el país, en Barranca Bermeja, pues ya lo sabemos mucho. Pero, ¿quién es David Ravelo? Bueno, David Ravelo es una persona que ha venido trabajando toda su vida en el tema de tanto lo social como lo sindical, lo educativo. He sido un dirigente de toda la vida, desde el Diego Hernández de Gallego cuando era estudiante, estuve en el Consejo Estudiantil, luego en la Universidad Cooperativa de Colombia, allá trabajé durante cerca de diez años, fui bibliotecario en la universidad y además fui estudiante. Fui dirigente del sindicato, pero además fui dirigente estudiantil, presidente del Consejo Estudiantil de la universidad. En las épocas difíciles de la universidad, la cual dimos batallas importantes para que esta universidad se mantuviera en Barranca Bermeja y se logró mantener. Pero además, aprendí de personas tan importantes que me enseñaron mucho Leonardo Posada Pedraza, quien fue Leonardo el fundador de la Coordinadora Popular de Barranca Bermeja, que era la expresión de todas las organizaciones sociales que propugnaba por la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos civiles y políticos de los ciudadanos de Barranca Bermeja. César Martín el Blanco, Ismael Jaime Cortés, Orlando Higuita, bueno, tantos y tantos compañeros, hoy desaparecido el mismo Manuel Gustavo Chacón. A ellos le aprendí y la verdad que me he venido formando en todo este proceso. Un amigo me regaló un libro hace mucho tiempo de un escritor ruso, así se templó el acero. Lo leí hace muchos años, el amigo fue Luis Eduardo Zuleta. Luis Eduardo lo conozco hace mucho tiempo y ahora que estuve injustamente detenido nuevamente lo relegué. Y bueno, aprende uno cada día más a resistir y sobre todo a proyectar esa forma de resistencia, esa forma de diversificar por intermedio de la creatividad. Yo utilicé la dirigencia social que he hecho durante toda la vida, pero también el arte. Y para ello, pues, escribí muchos poemas, muchos cuentos y ya se ha editado un libro, tengo otros por editar. Bueno, le trabajé eso. Es decir, la resistencia y el arte la he combinado para mostrar tanto el devenir diario de nuestro pueblo como el quehacer de nuestra gente en la cotidianidad. Bien, además usted también ha sido, como ya lo mencionaba, un líder social de derechos humanos en Barranca Bermeja y que ha estado presente en muchas gestas que se han dado en Barranca Bermeja, como el tema del agua. A David Dravelo ha sido concejal, ha ocupado diferentes cargos públicos. Esto para señalar lo que vamos a estar hablando en el transcurso del programa, David, porque pues la gente lo recuerda por todo ese trabajo que usted ha hecho incansable, como el de créditos. Sí, efectivamente, como usted le dice, yo fui profesor universitario. Además, fui secretario general de la Asamblea de Santander, fui secretario de Hacienda del municipio de Barranca Bermeja y además director de valorización. Siendo director de valorización, me hicieron el primer montaje judicial con la justicia sin rostro. Bueno, ya el Estado colombiano fue condenado por esta extensión arbitraria de que fui objeto, como seguramente iba a ser condenado por esta detención de la cual acabo de salir. Y conocí en las épocas también duras, porque Barranca Bermeja se hizo el primer paro cívico por el derecho a la vida cuando le hicieron un atentado a César Martínez Blanco y a Lirio Estraslaviña, que era el César, concejal de la Unión Patriótica, y a Lirio, presidente de la Coordinadora Campesina. El 22 de abril del 87, con el Ismael Jaimes, por el derecho a la vida, la gente se expresó en Barranca Bermeja. Y así sucesivamente. Y el 10 de diciembre del año 87 surgió el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, que se llamó inicialmente CREDO, luego Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos. Y he estado en cada una de esas actividades, en el Espacio de Trabajadores y Trabajadores de Derechos Humanos, he trabajado en el Foro Social de Barranca Bermeja también, Lina. Ahí tuvimos la oportunidad de desarrollar grandes luchas, esencialmente en el 2004, en la huelga que desarrollaron los trabajadores petroleros. Ahí estuvimos apoyando y prestando la solidaridad a los compañeros de la Unión Ciudad de Obrera. Claro que sí. David, contemosle a nuestros televidentes, ¿en qué momento empieza esta pesadilla de estos siete años? Toda vez, y teniendo en cuenta que usted también ha sido víctima del conflicto armado colombiano. Obviamente. Primero, como yo soy sobreviviente de la Unión Patriótica, por eso tengo medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Pero también como defensor de derechos humanos, soy también, digamos, sobreviviente y tengo medidas cautelares. Pero bueno, yo hice un compromiso y mis convicciones y mi arma ha sido la palabra, y la escritura, el arte, pero sobre todo la palabra. Un periodista de nombre Gerardo Reyes, que es colombiano pero vivía en Estados Unidos, trabajaba con el Miami Herald, me llamó a Credos en el año 2007 y me dijo, tengo un video donde está el presidente Álvaro Uribe Vélez, reunido con paramilitares de Barrancarme en Puerto de Río. Bueno, mándemelo, yo consulté con las diversas organizaciones, personas que conocían a esos paramilitares, y efectivamente, y yo hice la denuncia a nivel nacional e internacional, me cayó todo, como se dice, el peso del poder del Estado. Y en dos ocasiones la MAD OEA me salvó de ser asesinado, el 11 de febrero del año 2008 y el 17 de febrero del 2008. Me buscaron, me dijeron, a usted lo van a asesinar, y la última fue un artefacto de alto poder explosivo, obviamente, entonces la denuncia, y desistieron, creo yo, creo yo que desistieron, y entonces plantearon asesinarme judicialmente. Me armaron este proceso judicial, el panadero, el 17 de abril, en lo que se denominó Daniel Coronel, Fábrica Nacional de Montajes, la cárcel de Itahuí, donde allí le hicieron muchos montajes a muchas personas, entre ellos allí de Medina, por atreverse también a denunciar que le compraron el voto para la reelección de Uribe Vélez, y en mi caso, por denunciar esa reunión de Uribe Vélez, también me cayó todo el aparato en mi contra, pero estoy vivo, y resistí con dignidad y con mucha fortaleza. Estos siete años que David estuvo tras las rejas, se dio luego de que lo acusaran del crimen o del asesinato de quien fuera el candidato a la alcaldía de Barranca Bermenja en el año de 1991, David Núñez Cala. A ver, el ingeniero David Núñez Cala, en el año 1991, obviamente comenzamos a expulcar el proceso y a conocer de qué era lo que se me acusaba, él era secretario de Obras Públicas, él no era candidato, él era secretario de Obras Públicas, y una persona, se dicen, cada una de las versiones, aparecía en el proceso, muy reconocida en Barranca Bermenja, y, bueno, hay diversas versiones que él estaba investigando, porque eso lo denunció el mismo hermano, Antonio Núñez Cala, el 11 de abril, cuando, después que lo asesinaron, del 91, y denunció que unas agendas donde hablaba de corrupción, que el caso de Obras Públicas, diversas, pero la verdad es que se iniciaron esas investigaciones y las cerraron, después cuando los paramilitares que pretendieron asesinarme, físicamente, encontraron la gran oportunidad y elaboraron todo el montaje para asesinarme judicialmente, entonces el panadero, una persona, un mitómano, que, entre otras cosas, él se acogió a justicia y paz, pero está preso del 99, y esa persona, tiene varios casos, voy a comenzar, tres solamente, no solamente mintió en mi caso, sino en el caso de la periodista Giné Bedoya, en el 2000 la mandó a secuestrar y la mandó a violar, eso es conocido públicamente, y reconoció solamente hasta el año pasado, 16 años, estuvo mintiéndole al país, mandó a asesinar al profesor de Barranca Bermeja, José de Jesús Rojas, y el tipo no lo aceptó, eso tampoco en justicia y paz, cuando se vio descubierto, entonces se acogió a sentencia anticipada, lo condenaron a 14 años, y el caso de Giné Bedoya a 28 años, y así sucesivamente, muchos casos, que se demostró que está delinquiendo desde las cárceles, ese es un modus operandi, el tipo desde la cárcel, y chantajear, extorsionar, y sobre todo, mentir, y en nuestro caso, y en mi caso, el de Aristides Andrade, y el de David Ravello, también fue la misma operación que hizo, por eso, afortunadamente, Lina, la Fiscalía Tercera Especializada, demostró que esta persona mintió, y por eso había un proceso penal, ya salió de la etapa instructiva, se encuentra en la etapa de juzgamiento, lo tiene un juez de Bucaramanga, juez noveno penal del circuito, es decir, ya la Fiscalía demostró que este falso testigo mintió, como ya también demostró que el otro falso testigo, Fremio Sánchez, también mintió, eran dos únicas pruebas, entre comillas, en mi contra, se cayeron esas pruebas, pero yo seguía preso, por eso, más que justificada mi libertad. David, ¿por qué lo involucran a usted con el asesinato de la venda en la escala? Me involucran, bueno, ellos tendrán sus razones, trataron de asesinarme, físicamente no lo lograron, entonces, optaron por asesinarme judicialmente, esa es la razón, además, muy sencillo, yo denuncié las violaciones, y las atrocidades que cometían en Barranca Bermeja, los tipos me cogieron odio, y por eso, ellos ya, ellos confesaron que en diversas ocasiones, intentaron asesinarme, inclusive un paramilitar, estando yo preso en Bucaramanga, cuando me llevaron a las audiencias, me abordó y me dijo, usted está preso de milagro, porque nosotros le hicimos estos atentados, estos atentados, estos atentados, y bueno, bueno, fui afortunado, ¿cierto? porque el que hace el bien, pues, la verdad, yo creo que tiene una protección, entonces, ellos, tenían un odio enseguicido, contra el suscrito, por mi actividad, como defensor de derechos humanos, y además, hay una razón, nosotros desarrollamos, desarrollamos luchas sociales, en contra de la privatización, del acueducto de Barranca Bermeja, que lo iban a privatizar, y hay muchas especulaciones, frente al tema, lo cierto es que, no dejamos, que se privatizara, entonces, también señalaron de odio, y como intervino, Aristides Andrade, con Piedad Córdoba, hablando con el Procurador General, de la Nación, entonces, por eso metieron también a Aristides. David, en estos siete años, ¿cómo fue su vida, en estos centros penitenciarios, donde estuvo, cómo estuvo, la relación con su familia, ¿qué pasó? A ver, estos siete años, fueron muy duros, porque, el 14 de septiembre, me detienen, en Barranca Bermeja, e inmediatamente, me trasladaron, a Bogotá, y el 15 de septiembre, del 2010, me llevan, a la cárcel Picota, allá me llevaron, a un patio, que es el patio, de los funcionarios, de los funcionarios, de los funcionarios públicos, en términos generales, un buen patio, porque estaba preso, alejado de mi familia, de mis hijos, de todos mis hijos, minores, señora, mis hermanos y hermanas, es decir, tenían que hacer, un sacrificio grande, para irme a visitar, exponiéndose, a muchas cosas, pero, el ser humano, se adapta a las circunstancias, y a las circunstancias, difíciles, llegué allá, y al tiempo, de estar en la cárcel, pues, yo le he dicho, uno tiene sentimientos negativos, tristeza, melancolía, pero yo, dejé esos sentimientos, y dije, no, voy a continuar mi labor, que estaba haciendo, como defensor de derechos humanos, y en la cárcel, me convertí, en el representante, de los derechos humanos, de los internos, para defender, los intereses de los internos, los presos, nosotros los presos, y de sus familiares, de los familiares, cumplí esa tarea, a cabalidad, llevaba las inquietudes, ya, inclusive, por allá, un 5 y 6 de abril, del año 2011, en la cárcel Picota, nos reunimos, todos los representantes, de derechos humanos, y realizamos, en dos días, una huelga de hambre, para nosotros, poder exigir, mejores condiciones, y logramos cosas, es decir, en ese escenario, también desarrollé, mi actividad, defendiendo, de los derechos, de los internos, de los derechos, de las personas privadas, de la libertad, pero, además, creé toda una dinámica, de trabajo, de estudio, y también, una dinámica, en el tema, que tiene que ver, con la escritura, me dediqué, a escribir, y a perfeccionar, un poco, el tema, de la poesía, y, bebí, en los clásicos, de la poesía, Miguel Hernández, Federico García Lorca, Pablo Neruda, bueno, tuve esa gran oportunidad, y, me dediqué, a escribir, a escribir mucho, frente al tema, porque, en la poesía, usted expresa, los sentimientos, expresa las emociones, expresa las sensaciones, eso hace la poesía, y, realmente, allá, me dediqué a eso, pero, además, diariamente, trabaja, en la dinámica, de los derechos humanos, allá, en Bogotá, luego, me traen para acá, tuve mucha solidaridad, tengo que decirlo, públicamente, el senador, Iván Cepeda, estuvo muy pendiente, el representante, de la cámara, Lilo Uribe, los amigos, de la brigada, internacional de paz, la unión sindical, la obra de la jueza, fue muy solidaria conmigo, y, no solamente, la unión sindical obrera, las organizaciones sociales, derechos humanos, de Barrancarme, y del país, jugaron un papel preponderante, y las organizaciones internacionales. David, yo, que lo conozco, pues, desde hace muchos años, cuando era muy joven, no quiero decir, que usted sea viejito, eh, cómo, y lo he conocido, porque es un hombre, muy alegre, muy activo, ¿cómo eran esas navidades, en la cárcel? Muy duras, muy duras, pero también no se adapta, a esa circunstancia, yo recuerdo que, eh, los primeros años, los tuve en la parte de arriba, eh, y veía por ahí, por una ventanita, allá los barrios populares, como quemaban voladores, yo ahí, pues, escribiendo, escribiendo, y ahí hice varias poesías, en esos momentos, en esos momentos tan, tan íntimos, en medio de la soledad, yo le escribía a todo el mundo, a la soledad, a la pared, eh, aquí escribí un poema, que marcó mucho, mi hija una vez fue a Bogotá, mi hijo papi, mataron una, un niño allá en el barrio Alto Los Ángeles, tenía 13, 14 años, y era un niño, era muy aplicado, y el niño, cuando lo llevan para el hospital, el niño le decía a la mamá, al papá, cuando lo vieron ensangrentado, en la casa lo mataron, lo hirieron, y decía, mamá, papá, ¿por qué a mí? Porque él era muy, era muy organizado, y era un niño aplicado, allá en el hospital, mamá, papá, ¿por qué a mí? me impactó tanto, que hice un poema, con esta situación, tan difícil, pero, eh, pero sobrevive todo esto, aquí en Barranca también, lo sobrevive, y aquí aprovecho la oportunidad, Lina, yo sé que allá, en el patio 3, los compañeros que están viendo el programa, eh, allá ven mucho el programa, eh, de verdad, Semanario Obrero, y de acá les quiero mandar un saludo fraternal, optimista, a todos los internos del patio 3, y obviamente la cárcel de Barranca Bermeja, porque como lo dijo la Corte Constitucional, la normatividad colombiana, no llega solamente a los muros, también se aplica, y también hay unos derechos, y esos derechos, allá como dirigentes de derechos humanos de la cárcel, estaba defendiendo de los internos, y los voy a seguir apoyando desde acá, de afuera. Claro que sí, los internos de la cárcel de Barranca Bermeja, especialmente en el patio número 3, son fieles seguidores del Semanario Obrero, desde acá les mandamos un saludo. David, también supe que usted quedó ciego, cuando estaba en el patio, ah, sí, cuéntame. No, pues tal vez, se enfrentaron muchas circunstancias, en Bogotá, tal vez mucho, me dediqué mucho a la lectura, y bueno, muchas cosas, y escribir, y llegué a Barranca, y yo ya no podía leer, aquí una clínica muy especializada de la ciudad, y un profesional de la ciudad, inicialmente el doctor Banegas, que me empadezcanse, murió, me dijo, si usted no se opera, usted va a perder la vista totalmente. pues yo, sin recursos, las organizaciones internacionales, Frontline, me visitó, se lograron unos recursos con ellos, pero también, tengo que decirlo, los amigos de Brigade de Paz, hicieron una campaña con los sindicatos de Estados Unidos, y se recogieron esos 10 millones de pesos para la operación, y yo puedo ver, afortunadamente, es decir, soy un afortunado, y he tenido mucha solidaridad, para que en eso no me pueda cojejar, porque se reconoce el trabajo que yo desarrollaba, en el tema de derechos humanos, y tengo un reconocimiento muy grande, es decir, ya pude volver a ver, y pude volver a ver, la libertad. ¿Se pueden recuperar 7 años, de no haber estado junto a sus hijos, tiene 2 hijos menores, una bebé? Muy complicado, muy traumático, sobre todo para la niña, y para el niño menor de edad, porque ella, pues, anoche, bueno, digamos, cuando salí el 20 de junio, esa primera noche pasé con ella, nunca, tiene 4 años, nunca había pasado con ella, y estuve hablando, y estuve diciéndole, mire, estoy con usted, porque ella siempre le decía a la abuelita, decía, vea, su papá va a venir, pero es que él no quiere venir, le decía, y le reclamaba, y era como esquiva, esquiva, obviamente, porque ella sentía que, ella no entendía, por qué yo no iba, ¿cierto? Y son las circunstancias dolorosas, dolorosas que por las que se pasa, y la familia sufre mucho, mi papá, mis hermanas, mis hermanos, mis hijos, todos mis hijos, mire mucho, mi señora, pero bueno, yo, a pesar de esos 7 años, tuve una moral intacta, me mantuve siempre, mi dignidad incólume, y bueno, salgo a continuar lo que he hecho toda la vida, aunque no sea recuperar, es difícil recuperarse tiempo, pero un poeta decía, no hay tiempo para la tristeza, y la verdad, yo nunca tuve tiempo en la cárcel para la tristeza, así lo pueden corroborar mis compañeros allá, porque yo le decía, bueno, aquí hay que ser creativo, hay que engañárnosla, aquí no nacimos, aquí nos vamos, y yo sé que, bueno, así sucedió, ¿no? bien, más sin embargo, la justicia fue ciega y sorda, en mi caso, ¿cierto? no hubo pruebas para condenarme, más sin embargo, me condenaron, por eso decidí acogerme a la justicia especial por la paz, el acto legislativo 01 del 2017, la ley 1820 del 2016, y el decreto 277 del 2017, es decir, mi libertad, una libertad legal, porque lo dice la norma, que después de 5 años, la persona que, en la revisión, hay una sesión de revisión, que es la sesión cuarta, dice, las personas que crean, que han sido condenadas, de manera fraudulenta, pueden hacer revisar su proceso, e inscribirlo, yo lo he hecho, y que tengan más de 5 años encarcelados, tienen derecho a pedir su libertad, yo lo he pedido, todo se hizo de manera legal, y voy a continuar actuando, de manera legal, como siempre lo he hecho, por la defensa de los derechos de la gente. Usted también señalaba, que hay otras personas judicializadas, por este caso. Bueno, en el caso que me, Aristides Andrade, obviamente, el ingeniero Aristides Andrade, alguien me decía, y lo quiero corroborar acá, me decía David, usted es inocente, pero será que Aristides puso en duda, esas personas, yo dije, no, es que a nosotros nos señalan, de una supuesta reunión, en el sitio del retén, que nunca se hizo, nunca se hizo, si yo no asistía a esa reunión, que hablan, que fue un invento, de estos bellacos, Aristides Andrade tampoco. Tal alias Panadero, se atrevió a decir, que yo era del fila, jamás en mi vida, yo he participado, en un grupo político, de derecha, jamás, siempre he militado, en la unión patriótica, político de izquierda, entonces, no tiene ninguna presentación, los tipos, todos estos, el tipo no supo, que yo fui candidato, a la asamblea de Santander, en el año 90, yo fui candidato, a la asamblea de Santander, y saqué 11 mil votos, y él dice, que me conocía muy bien, pero que él no supo, que yo era, imagínese, un contrasentido, a qué hora fue la reunión, le preguntaron alias Panadero, para decirle, un caso concreto, de vejame, el tipo dijo, eso fue en horas de la mañana, el otro falso testigo dijo, eso fue en horas de la tarde, ni siquiera se pusieron, de acuerdo en eso, la foto, donde aparece, supuestamente, que está David Ravelo, es el periodista, Miguel Ángel Rico García, por eso el Panadero dice, que David Ravelo es moreno, porque Miguel Ángel Rico García, era una persona morena, él no me conocía, en absoluto, usted logra obtener esta foto, y al detalle, pues explica quién es esta foto, si, no, es que esta foto, se la compraron, al fotógrafo Jesús Villamizar, lo llevaron a la cárcel de Itagüí, dos veces, y había, y allá, le hicieron saber, que había intencionalidad, de judicializarme, y que, entonces, los tipos, allá, pensaron que ese era David Ravelo, y por eso señalaron, y estaban convencidos, no me entre el Panadero, sino alias Julián Bolívar, lo afirmó, y cuando llegaba, el doctor Serpa, desmintió esa foto, que dijo, no, ese no es David Ravelo, ese es Miguel Ángel Rico García, un periodista, cuando, el mismo, el padre, Jaime Barbarico, y quien tomó la foto, Jesús Villamizar, dice, no, esa foto la tomé yo, y ese no es David Ravelo, más sin embargo, esa era una prueba que tenían en mi contra, no hay ninguna prueba, con montaje, montaje, no hay ninguna prueba documental en mi contra, y ninguna, en absoluto, solamente las dos versiones mentirosas de estos tipos. Bien, David, ¿qué decirle hoy a la familia de David Núñez Carra? No, yo creo que ellos están en su derecho, de exigir que se conozca la verdad, que se aplique la debida justicia, en la perspectiva que sea la verdad real, no la verdad acomodada de los paramilitares, porque a ellos los utilizaron, el fiscal William Pacheco Granado, que no podía ser como fiscal, los utilizó a ellos, el panadero, este mentiroso, este mitómano, los utilizó a ellos, por eso he dicho, unos mienten, para engañar, y otros porque están engañados, ellos tienen derecho, de exigir la verdad, y yo estoy de acuerdo con eso, y yo si los puedo apoyar, para que se conozca la verdad, obviamente que hay que trabajarle a ellos, porque a mí me interesa, que se conozca la verdad, y a ellos también le va a interesar, que se conozca la verdad. ¿Es inocente David Ravelo? David Ravelo es inocente, las pruebas así lo dicen, en el proceso judicial, por eso salí, el pasado 20 de junio, de la cárcel de Barranca Hermea, con la frente en alto, y sigo con la frente en alto, sabiendo que estuve injustamente detenido, es decir, vamos a seguir perseverando, para que eso quede corroborado, porque en el año 93, me encarcelaron también, me hicieron un montaje, ojo con esto, y después de tantos años, el Consejo de Estado, acaba de decir, David Ravelo fue injustamente privado, de su libertad, el máximo organismo de la justicia en Colombia, y yo estoy seguro, que así va a ser, con este proceso. Claro que sí, a todas las personas, que hicieron posible, que David Ravelo, esté hoy aquí, él extiende pues, su agradecimiento, David, muchas gracias, por haber estado, en nuestro programa, y me complace mucho, que usted, haya recobrado su libertad. Gracias Lina, y un agradecimiento inmenso, a los compañeros, de la Unión Sindical Obrera, hay que salir a trabajar, también por la modernización, obviamente la refinería, por la defensa, de fertilizante, también con una, como una empresa, que produce abonos nitrogenados, para la paz, yo creo que está, en este momento olvidada, y tenemos todos esos aspectos, hay que trabajar, el problema del agua, en Barranca Bermeja, es grave también, vamos a trabajar, a todo ello, y para eso, David Ravelo, se pone al servicio, de la gente de Barranca Bermeja. Claro que sí, es entonces, el compromiso, de este líder, de derechos humanos, que después de siete años, recobra su libertad, después de haber sido, condenado, juzgado por el asesinato, de David Núñez Cala, llegamos de esta forma, al final de nuestro programa, si quieren conocer más, de nuestra actividad sindical, decítenos en la página, www.usofrenteobrero.org, nos vemos, en la próxima emisión, del Semanario Obrero, el informativo, de la clase obrera. ¡Abrumémonos todos, en la lucha criminal, y salgan los pueblos con valor, por la internacional!